Bah, vamos a entrar a Youtube a ver si alguno me comento el nuevo video WTF ¡Ahora carajo! ¿Pero quién sos? Guachín, estamos festejando Somos la comisión que controla los bots en Youtube ¡Uy no, cagué! Sean todos bienvenidos a la guía de sobrevivencia de campeones de League of Legends Hoy... Que soy... El personaje más homosexual de la grieta Eh... digo... El personaje más homosexual de la grieta Perdón El personaje menos heterosexual de la grieta Este metalero con complejo de mariposa De día se pasea por la grieta repartiendo palo con el nombre de José Y por las noches con el de Marta Pero no te dejes engañar, eh Aún así te revienta de dos básicos Le falta huevos pero le sobra crítico Según la A... A... En relación de personas al pedo que hacen estadísticas para que algún infeliz haga un video al respecto El 99% No todos, picarón Vos papucho y manyasudis que estás mirando esto Vos no El 99% de los manyasudos son Ratas, si ratas No nos vais a eliminar jamás Ratas, si ratas Sabéis que nos vais a necesitar Nunca intentes entablar una conversación con ellos Sería como hablarle a una pared Oye, pare Quiero un poco de amol No, ¿por qué no te vas con el armario, forro? ¿Qué o qué? Comunicarte con estos especímenes sería algo así Oye, ¿sabías que la miel es el único alimento que puede conservarse perfectamente a través de los años? Siempre recuerda la diferencia entre un Yasuo aliado y un enemigo Yasuo aliado Ay, toma, toma Q, E, Q, Q, Q Uuuu Yasuo enemigo Ay, ay, toma Q, E, Q, Q, Q Uuuu O sea, sí, son igual de maracas pero el enemigo al menos siempre va a ir fedeado El tercer tip trata sobre el combate 1 vs 1 Recuerda que gracias a la bellísima pasiva de Jose El va a conseguir el mismo power spike con 2 items Que tu consigues a minuto 50 estando full void No importa si erra las Q Si con la E se va volando a Nairobi Te mata igual También recuerda que su W provoca un tsunami gay Que evita todos los proyectiles que le tires De esta forma si tu eres cuerpo a cuerpo te revienta de 2 básicos Y si eres a rango no lo puedes tocar Ja, ja, que diversión Uy Se me pegó lo putazo El consejo final es que nunca te suspendas en el aire teniendo un Yasuo en tu presencia ¿Te gusta saltar la cuerda? ¡No! ¿Te gusta galopar al caballo tuerto? ¡No! ¡Ay, a mí sí! ¿Sos de sacarte este tipo de fotos de mariconazo amante de las novelas de Crepúsculo? ¡Bueno, no! Al mínimo instante que tus pies dejen de tocar el suelo Yasuo va a usar sus poderes de Jedi amante de Starbucks y te va a rebanar la piel con su Masamune Mientras gana... ¡Penetración! ¡De armadura! Ya saben, ¿no? Por si pegar críticos al 100% con dos objetos no ha alcanzado... En fin, que lo mejor para jugar contra él es encontrar la cura para la miopía ¡Porque de tanto haberle spameado la maestría 7 vas a quedar ciego! Fiesta, fiesta, toma tu casa aquí Y tu serie que ton Y en la cola un face to win Fiesta, fiesta, yo te voy de venga Vos cumplanos la vikias Como piña el reportera Fiesta, fiesta Y pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Pluma, 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 gai Fiesta, fiesta Y pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Pluma, 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 gai Fiesta, fiesta Y pluma, pluma, gai Aunque queste hay que gritarlo Soy gay Fiesta, fiesta Y pluma, pluma, gai